A como el cachito de justicia, eh, gran idea, a como el cachito de justicia, Eche López tonto, fariba la chilanga, para no pintarle la puerta, entonces le pinté la cara a López, pues sí, ni una más, y fíjense la estupidez, eh, no pinten puertas, ah, pero a los narcos sí, les respetamos sus derechos humanos, no tienen. A ver, vamos a ver este video. Es también muy importante saber cuáles son los límites en el uso de la fuerza, porque tenemos que ser respetuosos de los derechos humanos, los delincuentes son seres humanos que merecen también nuestro respeto y el uso de la fuerza. ¿Cómo le llama usted a esto? Yo insisto que este señor está mal de la cabeza, tiene problemas mentales. Luego la facha, ¿no? O sea, todo chilapastroso ahí, agarrándose la cola todo el tiempo, bueno, rascándose, metiéndose el dedito ahí, es verdaderamente... Pero bueno, este es el fanatismo que mucha gente le sigue, ¿no? ¿Qué más tenemos? El saludo de Caca en Guanajuato. Ah, mire, esto es buenísimo, en Guanajuato le... Se empezó a gritarle, feo, eh. A ver, vamos a verlo. El Caca, ya. Eso ya no se lo van a quitar nunca. Ya ve, y luego luego los paleros que traen siempre Es un honor, no bueno Son paleros, para eso los llevan, para que aplaudan Y luego les dan su mocha No tienen madre, ¿qué más? Bueno Los conservadores son oportunistas con temas del feminicidio, dice López El presidente López acusó a los conservadores, esa mamada que se inventa En la que caben todos los que disienten de él De ser oportunistas con temas del feminicidio para atacar a su administración López Obrador pidió no lucrar con el dolor ajeno y no ser oportunistas Recordarles a los conservadores que no somos iguales Ahora en medios no es todo Hay sobre estos lamentables hechos, muchos oportunistas en estos temas O pilotean, dijo en su mañanera de Palacio Asimismo se refirió al secretario particular del expresidente Cedillo, Líbano Sáenz Quien criticó su actuación ante la crisis de inseguridad que golpea a México Vi hasta un cuestionamiento sobre quién fue secretario particular de Cedillo Líbano Sáenz Muy preocupado supuestamente, es cosa de recordarle que cuando estaba en la presidencia Se convirtieron las deudas privadas De unos cuantos en deuda pública ¿Saben cuánto le costó al país? Dos billones de pesos, señor, dijo el tal López Mire, López Obrador quiere ahora ensuciar a Líbano Sáenz A pesar de que Líbano Sáenz fue quien le ayudó al acercamiento con el gobierno de Cedillo A pesar de que el gobierno de Cedillo nunca culpó a ningún gobierno anterior Por la crisis del error de diciembre A pesar de que el gobierno de Cedillo fue el mejor gobierno en los últimos años Ha habido tres gobiernos De primera El de Cedillo, el de Calderón y el de Peña Aunque mucha gente Le duelan los dientes para reconocerlo ¿Qué significa que ahora López se vaya contra Líbano Sáenz? O sea, es esta Manera de calumniar Para que la gente se quede callada por miedo Afortunadamente Líbano Sáenz Bueno, pues recibió la solidaridad de mucha gente Como creo que debe ser